...del país y que es difícil la comunicación en el Distrito Federal. Es muy difícil comunicarse del Pedregal a la Villa, es muy difícil comunicarse, ¿qué les digo?, de Ciudad Sargélite a San Juan de Aragón. Usted lo ha comprobado, es bastante difícil. Vamos también a tratar de servir hasta donde nuestras fuerzas lo den, hasta donde nuestra capacidad lo permita, de enlace. Recuerden ustedes que lamentablemente las instalaciones de Televisa en Chapultepec 18 quedaron destruidas, quedaron destruidos muchos de nuestros aparatos, pero estamos en Televisa, San Ángel, y vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos, igual que siento yo, lo está haciendo cada mexicano en este momento, uno de los más duros, más graves que hayamos tenido en nuestra existencia. Aquí vamos a estar con ustedes. Un amanecer distinto, diferente al de muchos, muchos días en la capital de nuestro país, de hecho, en nuestro país. Jamás nos habíamos enfrentado a algo tan dramático, a algo tan grave, a algo que nos pusiera enfrente con toda su crudeza, lo que puede cambiar la vida en un solo instante, en unos cuantos minutos. Ayer, los jóvenes llegaban a la escuela, en la secundaria 3, en un restaurante del Eje Central, en Superleche, había personas que tomaban un desayuno antes de llegar a sus labores. En los hospitales se atendían los casos, los casos de urgencia. En la secundaria, terminaban sus turnos de trabajo en algunas fábricas, en algunos lugares, como por ejemplo en Televisa, algunos compañeros nuestros comenzaban a laborar. Y de pronto, en un instante, en 90 segundos, para ser exactos, todo cambió. Y este cambio seguramente afectará la vida de nuestro país durante mucho, mucho tiempo. Ya estamos ciertos. No queremos exagerar las proporciones, pero tampoco minimizarlas. Ya estamos ciertos. Estamos frente a la peor tragedia que haya vivido México. México, usted puede caminar por el centro de la capital, por un perímetro, por un cuadrángulo, delimitado por la calle de Sevilla, hacia el poniente, por la merced, hacia el oriente, hacia el sur, por el viaducto, y hacia el norte, por Tlatelolco. Aunque ocurrieron daños, sabemos también fuera de ese perímetro. Pero vamos, estamos hablando de ahí donde el temblor sacudió con mayor fuerza. Usted puede caminar por esas calles, y de hecho, casi hacia cualquier lugar, hacia donde vuelva la vista, va a encontrar derrumbes, va a encontrar tragedias, y va a encontrar también a centenares, de hecho, a miles de personas, que tratan de auxiliar a otras personas. Las pérdidas humanas son muchas, no se sabe cuántos. En estos momentos, todavía hay personas atrapadas bajo los escombros que no han podido ser rescatadas. Hubo incendios, fugas de gas de agua, cortes de energía, angustia y desesperación en los rostros. Fueron solamente 90 minutos, los 90 segundos más largos en la historia de nuestro país. Se dice que tuvo 7.5 grados de intensidad en la escala de Richter, el temblor. Hay otras fuentes que señalan 7.8 grados. La verdad es que no importa. La verdad es que este temblor nos ha marcado, y nos ha marcado, nos ha dañado gravemente. No se trata de números, se trata simplemente de sentimientos, de tragedia. Y se trata también de convocar en este momento con toda la capacidad que tenemos como mexicanos, y nada más que como mexicanos, a la solidaridad y al amor entre todos nosotros. Como ustedes saben, Televisa perdió con el sismo tres de sus instalaciones de mayor utilidad. El tradicional edificio en la avenida Chapultepec 18, conocido como Televicentro, se derrumbó en sus cinco pisos. De este edificio no quedó nada. En su mayoría, oficinas de presidencias, vicepresidencias y administración. Y en la planta baja del edificio estaba la cafetería de empleados, cafetería conocida como El Cisne, en donde nuestros compañeros quedaron sepultados y todavía desconocemos la cantidad. También se derrumbó en sus cinco pisos y desapareció el edificio de Niños Héroes 27, que sostenía la torre de transmisión de Canal 5, que se vino abajo para que después cayera el edificio. Esta construcción fue nuestra casa, nuestra casa de trabajo, por muchísimos años. Ahí estaba la vicepresidencia de noticieros, estaba también eventos especiales, desde donde producimos los programas para ustedes. Ahí mismo los controles maestros de los canales 5 y 9. Ahí mismo los departamentos de edición y de audio de noticieros y el departamento de arte. En Arcos de Belén 58 desapareció el tercer edificio de nuestra casa, Televisa. Ahí estaban ubicadas las oficinas del programa Contrapunto y otros despachos administrativos. hoy mismo como ya hemos dicho ustedes, como ustedes saben, estamos transmitiendo desde Televisa San Ángel para ayudar a todos aquellos que necesiten de nuestra presencia y de la posibilidad de comunicación precisamente a través de la televisión. El servicio telefónico resultó seriamente afectado tanto en la ciudad de México como en varios estados del país. en el Distrito Federal resultaron gravemente gravemente dañadas las instalaciones del centro de San Juan el centro telefónico de San Juan ahí por el mercado de San Juan y la estación tradicional de teléfonos en México que es la estación Victoria. Esto provocó que los equipos correspondientes a los servicios de larga distancia internacional nacional y especializados esto es el 0203 etcétera quedaran prácticamente destruidos o sea fueron destruidos los equipos telefónicos de esta manera la ciudad de México carece en estos momentos de dichos servicios teléfonos de México informó que por ahora no se puede precisar por cuánto tiempo estarán interrumpidos los servicios el daño a los equipos afectó las comunicaciones entre punto y punto de la ciudad de México la empresa hace un llamado a las personas del interior de nuestro país para que no intenten hacer llamadas de larga distancia al distrito federal repito se pide a nuestros compatriotas se pide a los habitantes de nuestro país que no intenten hacer llamadas de larga distancia al distrito federal en la República Mexicana los estados de Hidalgo Tlaxcala Puebla Morelos Guerrero Veracruz Campeche Tabasco Chiapas Quintana Roo Oaxaca y el Estado de México carecen de servicio de larga distancia internacional Teléfonos de México considera que estos han sido los daños más graves sufridos por sus instalaciones en la historia del país el secretario de comunicaciones el señor Díaz Díaz señaló que no se puede decir para cuando se restablecerán normalmente los servicios telefónicos y no se puede decir porque no se conocen ni siquiera todavía los daños sufridos por el equipo se sabe que parte del equipo quedó destruido pero que tan gravemente dañado quedó otra parte del equipo eso se está evaluando apenas una vez que se haga la evaluación se van a adquirir a cualquier costo a cualquier costo los equipos necesarios ya sea en México o en el extranjero pero esto va a tardar no se sabe exactamente para cuando podrán restablecerse los servicios telefónicos de larga distancia tanto nacionales como internacionales nos estamos enfrentando y así tenemos que pensar creo yo en cuanto a todas nuestras actividades a una situación que no conocíamos lo que ocurrió ayer en la ciudad de México simple y sencillamente es desconocido era desconocido para todos sus habitantes estamos ante una situación que todavía ahora nos parece increíble debemos actuar en consecuencia pensar nuestros actos dos o tres veces antes de realizarlos lo que voy a hacer sirve a los demás me sirve a mí mismo sirve a mi casa a mi país me sirve me funciona si no no hacerlo por ejemplo quiero repetir que no hay clases hoy no hay clases hoy no lleve usted a sus niños a la escuela no hay clases también quiero decirle que los bancos van a trabajar van a trabajar hoy las sucursales bancarias que no están dentro de la zona más afectada por el sismo si va a haber servicios bancarios quiero reiterar y lo vamos a hacer largamente a lo largo del programa que hay suficientes alimentos en la ciudad de México desde ayer comenzaron a ser preparadas despensas para los damnificados que están siendo recibidos en diferentes centros de atención en diferentes albergues los albergues del departamento del distrito federal por ejemplo los jóvenes del centro universitario México crearon también un refugio verdad en el centro universitario México si con la posibilidad de recibir bastante gente tienen 58 personas hasta esta mañana y tenían posibilidades de muchas más mil nos dijeron que hasta mil personas pueden recibir en el CUN en el centro universitario México cuya dirección no tengo a la mano Nicolás San Juan en la calle de Nicolás San Juan hay ahí 58 personas los jóvenes las están auxiliando están recogiendo mantas están recogiendo material medicinas y todo esto y las están recibiendo y pueden recibir hasta mil hay un gran número de personas damnificadas pero les repito hay suficientes alimentos hay suficiente gasolina hay agua siempre y cuando nos portemos como personas sensatas cuerdas como gente grande habitante de esta capital mexicana después de unos mensajes volvemos con ustedes si señor de la zona norte y poniente de la ciudad y lo estamos enviando en brigadas de distribución y en brigadas de auxilio que estamos mandando de aquí de la universidad a los diferentes centros más necesitados de los hospitales que nos hablan pidiéndonos cosas necesitamos si nos puede pasar algún estado o algo necesitamos que nos traigan necesitamos insulina adrenalina necesitamos agua necesitamos analgésicos antibióticos esas son de las cosas que más nos hacen falta por otro lado nos hace mucha falta también material de rescate hay bastantes y varias gente atrapadas en el hospital entre ellos un doctor de aquí que también lo que pasa es que hay que sacarlos de ahí llevan ahí toda la noche entonces necesitamos mandar material de rescate necesitamos que la gente nos traiga lo que tenga también recibimos donativos de dinero si es donativo fuerte damos recibo reducible impuestos lo que sea y eso es más o menos lo que estamos haciendo es Emilio Granja 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 de la universidad Anagua de acción social de la universidad Anagua si los estudiantes se constituyen en cuadrillas ¿verdad? de ayuda en brigadas de ayuda ¿dónde está la universidad de Anagua? en Lomas Anagua Lomas Anagua estudiando por la avenida de los bosques de Tecamachalco modo derecho ya ve usted a Lomas Anagua aquí estamos concentrando todo en la planta baja de la biblioteca muy bien Emilio muchas gracias entonces si nos puede hacer este favor ya no pasó al aire usted ya no al aire bueno muchísimas gracias señor Ochoa hasta luego Emilio buenos días buenos días hasta luego son los jóvenes de la universidad de Anagua que desde ayer se constituyeron en brigadas de ayuda a la población por esto porque pues hacen falta muchas cosas hace falta mucha ayuda pero una ayuda desordenada a veces entorpece mucho más que ayudar por ejemplo es importante mantener las arterias las calles de la ciudad libres para que los servicios de emergencia los servicios de rescate las cuadrillas de trabajadores etcétera puedan transitar libremente rápidamente y puedan mejorar su radio de acción ahora bien si las personas si las personas van a los hospitales y demás llevando ayuda pues que va a pasar se van a congestionar las calles y esa ayuda en lugar de ayudar va a entorpecer por eso los muchachos los jóvenes las señoritas de la universidad anagua se constituyeron en un punto de concentración de ayuda para la zona nororiente de la ciudad entonces ellos ya saben a donde enviar la ayuda a donde hace falta de donde tienen peticiones de auxilio y lo hacen ordenadamente y utilizando pocos vehículos ese envío por cierto que tenemos varios teléfonos les voy a dar primero los teléfonos directos 595-7793 estos son en esta ocasión los teléfonos directos tenemos varios números más 683-2609 telégrafos nacionales también está dañado el servicio de telecomunicaciones resultó muy dañado por el sismo de ayer telégrafos solamente está funcionando al 40% de su capacidad las 200 estaciones para la comunicación por medio del satélite Morelos están en servicio y están retransmitiendo la señal del satélite Morelos por todo el territorio nacional de hecho nosotros estamos transmitiendo ahora por el satélite Morelos las carreteras del país funcionan normalmente a excepción de la carretera entre Guadalajara y Ciudad Guzmán que sufrió graves daños las carreteras del país funcionan normalmente el regente de la ciudad Ramón Aguirre ofreció ayer un panorama ayer por la noche ofreció un panorama del desastre ocasionado por el temblor de las 7 con 19 minutos dijo lo siguiente accidentados tenemos en la ciudad más de 50 mil hombres trabajando para solucionar los problemas más urgentes consideramos que hemos atendido alrededor de 5 mil heridos y estimamos que fueron atrapados por los derrumbes alrededor de mil personas vuelvo a repetirles a ustedes que en el ánimo de darle a la opinión pública la información que vamos recopilando estas cifras deben de considerarse preliminares desde que el ciudadano presidente de la república fue informado de los efectos del sismo nos dio instrucciones precisas para que la prioridad en la atención se diera al rescate de las personas que se encontraban y se encuentran muchas de ellas todavía atrapadas y que desde luego instrumentáramos las medidas necesarias para brindarle a los damnificados el auxilio que fuera procedente desde el punto de vista social esta situación de emergencia que nos vimos involucrados desde las siete y minutos de la mañana se vio entorpecida por la falla en las comunicaciones que ya les explicó el señor secretario de comunicaciones y transportes y también por un lógico y natural desquiciamiento del tráfico que hizo más difícil el poder llegar con la rapidez que el caso ameritaba a cada uno de los sitios accidentados importancia que tenían hemos utilizado como les señalaba yo en un principio todos los recursos con que cuenta el gobierno capitalino y estamos siendo apoyados por el ejército como ya lo informó el señor secretario de la defensa y también por la marina en la información que proporcionó el titular de ese ramo todos estamos abocados a resolver los problemas de acuerdo a las características de cada uno de ellos pero para que el efecto de nuestro apoyo fuera más efectivo el presidente de la república ordenó la constitución de una comisión intersecretarial esta comisión está en sesión permanente en tanto no desaparezca que diariamente utiliza el ciudadano deben ser motivo de especial atención por lo que se refiere al servicio telefónico ya el señor secretario de comunicaciones dio la información sobre el particular y de acuerdo a esa información tenemos la certeza que rápidamente quedará totalmente regularizado ese servicio en el área local por lo que se refiere al agua potable que es otro servicio que nos preocupa quiero informarles que hemos tenido algunas fallas en la distribución de este líquido en la ciudad por ciertos deterioros que hemos sufrido en nuestras redes de ahí que en varios días aproximadamente de 3 a 5 dependiendo de la zona de la ciudad de que se trate tendremos un abasto irregular quisiera hacer por su conducto una exhortación a la población para que en estas zonas se procure hacer el menor uso de agua durante estos días y con relación a este servicio quisiera darles a ustedes esta otra información que consideramos importante hasta el momento no hemos detectado ninguna filtración de aguas negras en las redes hidráulicas que abastecen el distrito federal este fue el informe anoche del regente de la ciudad Ramón Aguirre hoy realizó ya también un recorrido esta madrugada acompañando al presidente de México el licenciado Miguel de la Madrid realizó esta madrugada un tercer recorrido por la zona dañada ayer había realizado dos recorridos esta madrugada estuvo en el deportivo Morelos localizado en Tepito en el edificio del seguro social ubicado en Xola y en la colonia Roma el licenciado de la Madrid en este recorrido esta madrugada estuvo acompañado por el licenciado Manuel Bartlett el general secretario de la defensa Arevalo Gardoki el contador jefe del departamento del distrito federal Ramón Aguirre y el director del instituto mexicano del seguro social Ricardo García Sainz esta madrugada repito el presidente hizo su tercer recorrido en cuanto a la información todavía extraoficial pero una información que resultó del recorrido realizado por el regente Ramón Aguirre en helicóptero primero y después caminando un saldo oficial de mil muertos y doscientas construcciones entre doscientas y doscientas cincuenta que se vinieron abajo este es un saldo todavía extraoficial volvemos después de unos mensajes que la anormalidad permite las siete líneas del metro trabajarán en todos sus itinerarios las siete líneas del metro trabajarán en todas sus rutas solo permanecerán cerradas las estaciones de Pino Suárez Zócalo y Allende los camiones de la ruta 100 darán servicio gratuito ininterrumpido y gratuito los camiones de la ruta 100 los trolebuses funcionarán donde no esté afectado el terreno y no haya cortes de energía eléctrica el departamento del distrito federal señala también que el abasto es suficiente que el abasto de alimentos es suficiente pero además va a abrir 100 tiendas móviles donde se expenderán alimentos a precios bajos obviamente estas tiendas móviles están destinadas a satisfacer las necesidades de aquellos que más lo necesitan si usted pues puede adquirir sus alimentos donde tradicionalmente lo hace por favor no utilice los servicios de estas tiendas móviles son para las personas que más lo necesitan y la Secretaría de Educación Pública ordenó la suspensión de clases en todos los centros educativos de nuestra capital se va a efectuar una revisión minuciosa muy cuidadosa para hacer una evaluación de las condiciones en que están todos los edificios escolares de nuestra capital los alumnos y maestros pertenecientes a escuelas de edificios dañados serán reubicados en otras escuelas los afectados de escuelas primarias pueden dirigirse a Melchorocampo número 51 teléfono 5352167 también a Peluquero y Tizayuca en la colonia michoacana teléfono 529 0628 a la avenida Coyoacán número 521 teléfono 523 7040 a Sur 65A y Coruña esto en la colonia Viaducto Piedad teléfono 519 4898 y también a Argentina 28 primer piso teléfono 512 33 55 esto es para los afectados de escuelas primarias los pertenecientes a educación secundaria podrán dirigirse a sus planteles o a la subsecretaría de educación media en Argentina 28 segundo piso ahí los teléfonos son el 512 8110 y el 521 67 69 personal y estudiantes de educación media superior y superior deberán comunicarse a los planteles o al teléfono 543 58 84 la Secretaría de Educación Pública informa a los padres de familia a los alumnos a los profesores que en las escuelas no afectadas las labores van a reanudarse el próximo lunes que es 23 de septiembre si necesitan ustedes mayores informes voy a darles unos teléfonos 510 33 44 512 49 91 521 62 12 y 512 78 19 les repito estos últimos teléfonos tengo aquí una lista parcial de los edificios que fueron derrumbados ayer por el temblor es una lista lamentablemente parcial ya dijimos que son entre 200 y 250 que hay pues 50 edificios más que seguramente o se derrumbarán o tendrán que ser derrumbados porque significan un peligro y hay mil construcciones más todas ellas en el centro de la ciudad cuyos daños están siendo calificados para saber si se pueden salvar esas estructuras o habrá que derribarlas también pero edificios derrumbados Televisa en niños héroes y avenida Chapultepec nuestros edificios de Televisa Cinema 1 y 2 de la calle de frontera fíjese lo que son las cosas recuerda usted el edificio de frontera en el temblor del 57 se vino abajo en ese lugar fueron construidos los cinemas 1 y 2 y también se vinieron abajo y es que según nos explicaban los técnicos en materia de sismos los estudiosos de esta materia hay zonas en la ciudad dentro de una misma ciudad a unos cuantos metros hay zonas que son mucho más susceptibles más débiles más débiles de sufrir daños por un temblor que otras me supongo que ese es el sitio de frontera ahí se cayó el edificio de frontera en el 57 y ayer se cayeron los cinemas 1 y 2 la secundaria número 3 en la avenida Chapultepec donde varias alumnas resultaron muertas una gran tragedia pero pues vamos no puedo decir pues si por fortuna la mayor parte de los alumnos estaban en el patio a esa hora a las 7.20 de la mañana edificio de Banobras de avenida Chapultepec escuela Alberto Correa de la plaza de las Ibeles el edificio antiguo de la secretaría del trabajo el edificio de teléfonos de México de las calles Chiapas y Tonalá una de las torres del conjunto Pino Suárez en Fraiser Bando Teresa de Mier la boca 5 en la Ciudadela la vocacional 5 de la Ciudadela el café Super Leche la secundaria 79 la secundaria 7 el edificio Nuevo León de Tlatelolco el hotel diplomático de Tasqueña y Tlalpan el hotel Regis de la avenida Juárez el restaurante Linis de la colonia Lindavista el edificio central del centro Scop de la colonia Vertis Narvarte el hospital Juárez Salinas y Rocha de la avenida Juárez la estación radiofórmula de la avenida Río de la Loza donde perdieron la vida nuestros compañeros Sergio Rod y Gustavo Armando Calderón la secretaría de comunicaciones el hotel Montreal de Tlalpan un edificio en la calle de Hidalgo en Tlalpan dos edificios en Fraiser Bando Teresa de Mier y 5 de febrero el edificio en la avenida Juárez en la parte aledaña a la Lotería Nacional donde esta mañana todavía había atrapados y se intentaba rescatarlos también hay atrapados se cree que con vida en el edificio de Conalep en Iturbide y avenida Juárez tres edificios en Doctor Velasco y una fábrica el edificio situado en Doctor Lisiaga y Vertis la parte trasera del edificio de los Televiteatros el edificio de Televisa también en Arcos de Belén el edificio de Arcos de Belén 23 un edificio del conjunto habitacional de la calle Shokongo la agencia distribuidora Datsun Nissan de avenida Chapultepec y Sevilla un edificio habitacional de Mesones y Eje Central Lázaro Cárdenas el edificio habitacional Victoria y Eje Lázaro Cárdenas el edificio Fonacot Versalles y Liverpool el edificio de la Confederación Patronal de la República Mexicana o sea Coparmex de Dinamarca y Liverpool el edificio habitacional de Bruselas y Liverpool el edificio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial resultó dañado en el sexto séptimo y octavo pisos también resultaron seriamente dañados pero no no se cayeron no se derrumbaron tres edificios del Centro Médico Nacional el edificio del Pide y Comiso de Nacional Financiera en Dinamarca y Avenida Chapultepec el edificio habitacional artículo 123 y Lázaro Cárdenas otros edificios con daños de consideración entre las avenidas Coctemo Crio de la Loza Chapultepec y Eje Lázaro Cárdenas y el presidente Miguel de la Madrid ordenó ayer la creación de una comisión especial para prestar ayuda a los damnificados por la tragedia que estamos viviendo el presidente dijo que lo que está haciendo su gobierno concretamente es entre otras cosas restablecer los servicios de agua de luz de teléfono en donde estos se encuentren interrumpidos y también destacó que es una prioridad absoluta rescatar a los sobrevivientes de entre los escombros señaló que aunque la situación es grave está bajo control nos han llamado telefónicamente muchísimas personas y si vamos a transmitir como no los mensajes personales puesto que la comunicación telefónica está interrumpida obviamente daremos preferencia a los mensajes de carácter general para tratar de informar o auxiliar a un mayor número de personas pero también haremos caso a los mensajes de carácter personal porque que caray pues en el fondo una sociedad está constituida por individuos y en estos momentos nuestro país está incomunicado la televisión puede servir como un canal de auxilio para esta incomunicación nos preguntan los empleados de oficinas del centro si van a trabajar no pueden pasar la zona la zona donde el drama es más fuerte está acordonada o sea hay no se puede pasar no pueden no pueden pasar o sea no va a haber trabajo en el centro de la ciudad no van a poder abrir los comercios no van a poder abrir los bancos no van a poder funcionar las oficinas en el centro de nuestra capital y no pueden funcionar porque simplemente la gente no puede pasar hay un cordón de fuerzas policíacas en torno a la zona dañada y no se está permitiendo el paso a nadie que no tenga que ver con las tareas de ayuda y de rescate volvemos ahora solamente estando inmersos en una tragedia como la que vivimos y solamente presenciando la fuerza de un sismo como el ocurrido ayer en la ciudad de México se pueden comprender ciertas cosas usted seguramente recuerda un café en el eje central Lázaro Cárdenas la antigua avenida de San Juan de Letrán un café muy conocido tradicional en la ciudad de México que habría muy temprano Super Leche lo recuerda usted ahí por el cine frente al cine avenida frente al cine a lo que fue Cinelandia uy sí pues cerca del cine avenida en el corazón mismo de San Juan casi en el centro casi llegando a la torre latinoamericana a la izquierda en la acera del lado izquierdo super leche es un café para muchos capitalinos pero tradicional lo recordamos exactamente con sus vidrieras con su letrero que antes era pintado después lo convirtieron en un letrero luminoso esto nos da una idea de lo que pasó ayer en la ciudad de México Juan Manuel rentería desde aquel sitio hay dos personas hay dos personas atrapadas necesitamos oxígeno o sea porque ya no hay oxígeno para sacar a las dos personas están completamente atrapadas o sea hacia abajo nada más el humo no nos deja laborar vemos también elementos del ejército mexicano están trabajando junto con los bomberos junto con los escuadrones de rescate para buscar más víctimas más víctimas en esta verdadera montaña de escombros una montaña de concreto de fierro retorcidos de todo y el humo verdaderamente nos impide poderles seguir comunicando a ustedes ya que pues es es asfixiante realmente respirar este ambiente ahí vemos a los bomberos ahí vemos a los bomberos en acción arrojando chorros de agua para evitar que se propague el incendio están tratando de sofocar los incendios que han sido motivados por el derrumbe por la rotura de tanques de gas por la rotura de líneas eléctricas y esta es la situación aquí en el eje central Lázaro Cárdenas a muy poca distancia a corta distancia de la torre latinoamericana como ustedes pueden observar se ve borrosa la torre latinoamericana por tanto humo tanta tierra tanto trabajo y tanta actividad en estas tareas de rescate que se realizan en varios puntos principalmente del centro de la ciudad de México Juan Manuel rentería en lo que fue super super leche hay una empresa que se llama Oxígeno para Enfermos Sociedad Anónima está ubicada en la avenida Patriotismo número 87 repito Oxígeno para Enfermos Sociedad Anónima avenida Patriotismo número 87 Oxígeno para Enfermos S.A. comunica que el llenado de cilindros portátiles y el cambio de cilindros grandes vacíos por llenos será proporcionado gratuitamente las 24 horas de cada día en la avenida Patriotismo número 87 de la colonia de la colonia Escandón esta mañana se proporcionaron equipos de la propiedad de oxígeno para enfermos que no han sido devueltos y urgen para atender a otros enfermos entonces por favor quien recibió tanques de oxígeno para enfermos S.A. y ya los ha utilizado por favor regresarlos otra vez a Patriotismo 87 colonia Escandón porque hacen falta para más enfermos Ahora el llenado de cilindros portátiles y el cambio de cilindros grandes vacíos por llenos se hará gratuitamente durante todo el día en la avenida Patriotismo 87 Oxígenos para enfermos Sociedad Anónima Les damos nuevamente los teléfonos A Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Banco de México y la Asociación Mexicana de Bancos hacen del conocimiento del público en general de la clientela y del personal de cada una de las sociedades nacionales de crédito que hoy mismo se operará normalmente en todas aquellas sucursales que no hayan sufrido daños que les impidan dar el servicio El número de sucursales que regularmente operan en la zona metropolitana es 902 Hoy van a funcionar 831 En el caso de Nacional Financiera se informa que dará servicio de depósitos y retiros en las oficinas del Banco Internacional Igualmente se recuerda la clientela de las sucursales afectadas que podrán realizar sus operaciones en cualquiera otra sucursal del banco correspondiente Si abren los bancos excepto aquellas sucursales que quedaron dentro de la zona más dañada por el temblor Nacional Financiera realizará sus operaciones a través del Banco Internacional Nuestra compañera Nuestra compañera Talina Fernández estuvo anoche en el Multifamiliar Juárez uno de los edificios del Multifamiliar Juárez se derrumbó Talina Fernández Estamos en la parte posterior del edificio la que da al jardín aquí los voluntarios están pasándose cubeta de mano a mano aquí no han llegado las palas mecánicas y más de 4.000 jóvenes criaturas se están abocando a la tarea de rescatar a sus semejantes se nos informa que en este segundo nivel en este segundo nivel están tratando de rescatar a una señora y una niña que todavía están vivas aquí a nuestro lado izquierdo la situación nos indica que hay dos personas vivas esto es en el edificio Presidente Benito Juárez en el Multifamiliar estamos entre los escombros y por acá podemos ver por aquí podemos ver una cama este era un edificio de 14 pisos aquí podemos ver una cama un perro muerto una ropa un guante tejido vente para acá muchachos nos informan que la loza está muy endeble ¿cuál es su nombre joven? Héctor González Trinidad servidor ¿y usted a qué se dedica? pues trabajo en el ISTE en turiste soy empleado federal y además estamos participando en el CREA en la delegación Miguel Hidalgo con el licenciado Pablo Martínez ¿y en dónde fueron concentrados para venirse a trabajar acá? en las oficinas del CREA de la delegación Miguel Hidalgo ¿desde qué hora llegaron aquí? llegamos desde muy temprana ahora ¿cuántos heridos han sacado ustedes? yo llegué a sacar nada más uno y alcancé a escuchar cuando una muchacha pedía auxilio de ese lado y todavía aún todavía no sale todavía no la pueden sacar ¿se oye viva? se oye viva alcanzó a decir que necesitaba oxígeno porque se le estaba acabando se lo mandaron por una manguera pero no sabemos si le alcanzó a llegar además también le prendieron una lámpara para ver si alcanzaba a oír pero no para ver si hay manera de conseguir más gente de verdad se necesita bastante porque se ha ido mucha y somos ahorita muy pocos para levantar todo este escombro necesitamos gente manos ¿qué más necesitan aquí? todo herramientas gente, gente sobre todo ¿herramientas de qué tipo? picos, palas algo parecido algo así masos masos sobre todo masos uno por uno porque si no no oímos por favor ¿sí? se necesitan picos palas masos medicamentos también sobre alguna cosa que se necesite se necesita mucho material se necesita mucho material para trabajar porque así no podemos hacer nada cubetas ceguetas marros marros sobre todo marros sobre todo y picos para salvar a estas muchos que todavía están sopultados que vengan a ayudarnos porque mucha gente se ha ido que nos vengan tijeras cortadoras de varilla también se están pidiendo aquí en el multifamiliar Juárez estamos con el licenciado Pablo Martínez licenciado ¿cuál es la situación? ¿cuántos edificios se cayeron? se han caído de esta unidad dos edificios se mantienen en pie la mayoría pero de hecho tres están totalmente en condiciones infuncionales de plano seguramente habrán de ser derruidos ¿qué cantidad de pisos tenía cada edificio? pues como usted podrá ver los pisos en el caso concreto de este edificio que está a nuestras espaldas tendría aproximadamente 25 pisos ¿usted sabe cuál es la población de esta unidad habitacional? tiene una población de derechohabientes del instituto de servicios y seguridades al servicio del estado de aproximadamente 30 mil personas licenciado ¿a qué hora se empezó el rescate? desde los minutos posteriores al inicio del lamentable suceso que estamos viviendo toda la ciudad de México y desde ese momento estamos trabajando incansablemente en el rescate de los licenciado Martínez ¿hay gente viva allá adentro? sí indudablemente hay quizás más de 100 gentes vivas que aún podrán ser rescatadas ¿se oyen sus voces? sí, evidentemente hay momentos en que tenemos que callar a los cientos de brigadistas jóvenes para que se escuchen los llamados los lamentos y el pedimento de auxilio de tanta gente que está aquí me decían señor licenciado que la población no dejaba entrar las palas mecánicas por temor a que maltrataran a sus seres queridos no 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 precisamente yo creo que la motivación fundamental de las gentes ha sido la preocupación por llevar el rescate de la mejor manera aquí específicamente con el apoyo de dos compañías constructoras que con la mejor voluntad y en un acto de extraordinaria solidaridad hemos logrado resolver ese problema estamos aquí en una van del rescate del Issste señor oficial háganos el favor de explicarnos cuál ha sido la situación cuántos heridos han sacado ustedes de esta unidad habitacional Benito Juárez no los heridos no tenemos la cantidad exacta porque son muchas las unidades que están sacando la sociedad está colaborando la Cruz Roja están colaborando todos los grupos y no podemos contar todas las unidades ¿cuál es su nombre señor? Juan Jurado para servir ¿y usted qué función tiene aquí? estamos organizando nada más el rescate de los cadáveres nada más ¿cuántos cadáveres tienen hasta el momento señor? 41 hasta el momento 41 y me decían que había tres más en este momento sí señor estamos tratando de rescatar ¿a dónde están trasladando estos cuerpos? a Mina y la delegación Cuauhtémoc en Mina y Violeta muchísimas gracias señor recuerde usted que hay muchísimos muchísimos desaparecidos personas que tal vez ya recibieron auxilio médico sin embargo en algunas instituciones y con la premura que el caso lo exige se llevan listas se registran listas de heridos que llegan sin embargo por ejemplo ayer lo que vimos en la Cruz Roja había un registro de las personas que llegaban sin embargo en el momento en que aquellos lesionados leves eran curados se les enviaba a algunos otros sitios para dejar el espacio libre a fin de atender a otros enfermos que lo necesitaran con mayor urgencia entonces puede ser que usted no haya encontrado a sus familiares puede ser que haya recorrido ya puestos de socorro y les digan que ahí no están eso no significa necesariamente que hayan perdido la vida o que estén atrapados pueden haber sido canalizados alguna pequeña clínica a otro hospital donde las listas estén incompletas solamente con el paso del tiempo se podrá hacer un censo adecuado un censo hasta donde la situación lo permite cercano a la verdad muy cercano a la verdad acerca de las personas que perdieron la vida de las personas que están realmente desaparecidas y las personas que fueron atendidas médicamente pero que fueron canalizadas hacia otro punto por ejemplo tenemos el caso de nuestro compañero Félix Sordo Félix Sordo estaba trabajando en noticiarios ayer cuando sobrevino la tragedia hay varias personas que indican que Félix Sordo fue sacado de entre los escombros que tenía una pierna rota y que fue llevado a un hospital lo hemos tratado de localizar en los hospitales sus parientes han visitado muchísimos hospitales y no lo localizan pero nosotros queremos creer que ocurrió eso con Félix Sordo y con muchas personas más que fueron atendidas y después canalizadas hacia otro sitio donde las listas están todavía incompletas Tarina Fernández nuestro compañero Félix Sordo si alguien supiera en qué hospital se encuentra por favor haga el favor de comunicarlo a los teléfonos de Televisa sabemos nos dicen que fue sacado que tenía una pierna rota y que fue llevado a un hospital pero no ha podido ser localizado y así ocurre con muchísimas con muchísimas personas tenemos la información del hotel vamos al hotel Regis Tarina Fernández estuvo anoche en el hotel Regis uno de los puntos más impresionantes en cuanto a derrumbes en cuanto a incendios ayer este es el aspecto que nos ofrece la esquina de avenida Juárez y Valderas esto es lo que era el hotel Regis al costado vemos un edificio que según un perito está a punto de desplomarse y piensan ayudarle a caerse para que no caiga sobre las máquinas sobre las palas mecánicas el que se está incendiando del lado derecho es Salinas y Rocha que todavía se mantiene de pie y al fondo del lado izquierdo pueden ustedes ver un edificio de marina que también está incendiándose Ingeniero perdón ¿cuál es su nombre? Dan Shannon ¿Usted es perito? No ¿Qué está usted haciendo aquí? Estoy aquí con la maquinaria ¿Desde qué horas están tratando de rescatar a la gente? ¿Están tratando trabajando desde qué horas con las máquinas? Desde las 5 de la tarde ¿Cuánta gente han rescatado? Hasta ahorita ninguno Nosotros no hemos visto ninguno ¿No se oye gente con vino? No No se puede perdón No, gracias Ingeniero me decían que el edificio del medio el que está junto a Salinas y Rocha que estaba entre Salinas y Rocha y el Hotel Regis lo piensan derrumbar ¿Por qué? Pensamos que ya el acero ya está vencido y ya está por caer ya se está quebrando el edificio ¿Y de derrumbarse solo sería más peligroso? Pensamos que sí porque hay gente hay gente aquí alrededor ¿Y no sabe usted si adentro de este edificio hay gente? Según la información está vacío Estamos frente al edificio de Conasupo que está en la avenida Juárez Al lado derecho podemos ver lo que queda del edificio Conalep que está en la parte posterior de este edificio nos indican que desde las 5 de la tarde se están llevando a cabo las maniobras de rescate ya que a través de las paredes del edificio de la Conasupo se ha podido rescatar alrededor de 15 personas vivas solamente nos reportan dos cadáveres está aquí un compañero de audio de Televisa que se presentó aquí desde las 5 de la tarde ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí Talina mira es un pues un problema bastante serio lo que está pasando aquí sobre todo en el edificio de Regis donde se rescataron dos cadáveres totalmente destrozados aquí afortunadamente parece ser que toda la gente que están rescatando es viva excepto los dos cadáveres que mencionabas pero toda la gente que ahorita ya está confirmado que es viva nos indican que todavía hay alrededor de 30 personas allá de él más más de 30 personas todavía muchas gracias material de esta madrugada vamos a unos mensajes volvemos con ustedes hicieron por parte de las autoridades el edificio C del conjunto multifamiliar Juárez quedó destrozado lo están lo están reportando lo acabamos de ver como quedó el multifamiliar Juárez dos edificios pues de plano se vinieron abajo y tres más habrá que derrumbarlos edificio en Belisario Domínguez y Chile el edificio se acaba de derrumbar les estamos diciendo desde el principio de este programa que el peligro no ha pasado el peligro no ha pasado porque muchos edificios quedaron en un precario equilibrio quedaron seriamente dañados seguramente o se derrumbarán o tendrán que ser tirados porque constituyen un peligro además roturas de gases etcétera etcétera queremos reiterar una vez más a lo que pues yo siento que es muy claro para todas las personas una tragedia no constituye un espectáculo nadie nadie que no tenga nada que ver con las brigadas de auxilio y de rescate debe tratar de llegar a la zona afectada en primer lugar porque no van a pasar pero en segundo lugar porque tal vez con su mera presencia impidan que se salven una o muchas o muchas vidas edificio pues Belisario Domínguez y Chile se acaba de derrumbar en el eje 3 sur esquina con la viga también se acaba de derrumbar un edificio una fábrica y no han llegado ahí brigadas de auxilio es el eje 3 sur esquina con la viga se acaba de derrumbar un edificio una fábrica y nadie ha llegado para auxiliar a las gentes que entraron a trabajar a las 7 de la mañana o sea había trabajadores en este edificio del eje 3 sur esquina con la viga ayer a las 7 19 de la mañana se transmitía el programa hoy mismo y ocurrió esto está temblando está temblando un poquitito no se asusten vamos a quedarnos les doy la hora 7 de la mañana 19 ah Chihuahua 7 de la mañana 19 minutos 42 segundos tiempo del centro de México sigue temblando un poquitito pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad vamos a esperar un segundo para poder hablar y y ahí empezó y ahí empezó ahí empezó esos malvados 90 segundos esos 90 segundos que fueron un siglo fueron eternos se pierde la conciencia de lo que sucede en esos instantes después cuando vuelve uno a pararse a poner los pies en la tierra quizá en pedacitos va uno recuperando lo que sucedió nosotros no tuvimos una conciencia real de lo que estaba aconteciendo en nuestra casa hasta que logramos salir por uno de los pasillos hacia Río de la Loza cuando ya las tuberías estaban totalmente rotas brotaba agua de las paredes los extinguidores de fuego habían explotado nuestros compañeros estaban bañados de cal de polvo había humo había una muy fuerte olor a gas y en muchísimos momentos una absoluta oscuridad costó trabajo salir no podíamos ver nuestros compañeros de seguridad en Televisa fueron por nosotras el resto del grupo estaba en el pasillo y finalmente logramos alcanzar la calle pues la mayor parte de nosotros los que tuvimos la fortuna de estar en la parte de nuestra casa que no se derrumbó no sabíamos en realidad lo que había ocurrido hasta que salimos a la calle y volteamos porque era polvo polvo absoluto por todas partes era como si se hubiera ido el sol para siempre lo que sucedía es que el edificio que estaba juntito a nosotros todavía no sabíamos que también el de avenida Chapultepec estaba derrotado totalmente tirado no sé si seguía temblando nosotros temblábamos todos por dentro no sé cuánto duró nosotros no podíamos respirar y no sé cuánto más tardaremos en lograr sacar la pena y esto hay que decirlo la pena profunda que tenemos por lo que ha sucedido no solamente en nuestra casa sino a nuestro país pero la vida sigue estamos aquí los que estamos y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer la vida tiene que continuar varios de nuestros compañeros de Televisa murieron hay otros que están desaparecidos y nosotros queremos creer que se encuentran pues simplemente en calidad de no identificados en algunos de los centros de ayuda que se han establecido en la ciudad de México y donde las listas todavía no están al minuto todavía no están al día murió entre otros compañeros nuestro compañero Ernesto Villanueva que fuera jefe de información de hoy mismo durante mucho mucho tiempo durante 11 años 11 años jefe de información murió Ernesto Villanueva nuestro pésame para la familia de Ernesto y desde luego nuestro pésame para todas las familias que hoy están de luto en nuestro país entre nuestros compañeros que no han aparecido en discoteca Eduardo Arreona Flores técnico de iluminación José Fernando Pérez Velasco Alberto Alarcón en la asistencia a los diarios en información a la presidencia de Televisa Ernesto Briseño él estaba ubicado en el edificio de Arcos de Belén Alejandro Enrique Sierra Romero de Televisa Chapultepec Joaquín Saavedra nuestro compañero Flor Manager del estudio V el ingeniero David Pastrana Rodríguez del Máster del Canal 2 Luis Alberto Delgado del Máster del Canal 5 Eugenio García Campos del Máster y Don Lino de Limpieza en Televisa Chapultepec compañeros que esperamos encontrar por ahí en un ratito más este es el estado de las comunicaciones el México el día 19 de septiembre el país vivió una jornada dolorosa motivada por el sismo que causó graves consecuencias el presidente de la república Miguel de la Madrid emitió hoy mismo el siguiente decreto artículo primero se establecen tres días de duelo nacional artículo segundo durante estos días la bandera nacional se izará a media hasta artículo tercero se suspenden los actos oficiales de carácter festivo ya habíamos dicho que se suspenden también los espectáculos en la ciudad de México que no hay venta que no habrá venta de bebidas que contengan alcohol en los próximos días probablemente hasta el lunes no sabemos hasta cuándo el hecho es que hoy ni mañana ni el domingo habrá venta de bebidas alcohólicas en nuestra capital en el documento donde se dan los considerandos del decreto presidencial tres días de duelo nacional bandera a media hasta suspensión de actividades oficiales festivas se dice que este decreto se expide en virtud de que el desastre ha causado lamentables e irreparables pérdidas de vidas humanas y al dolor y a la tragedia que han evidenciado un remarcado sentido humanitario también se destaca la alta disposición altruista del pueblo de México que motiva la reflexión y a la solidaridad nacional y hablando de disposición altruista solidaridad nacional daré algunas peticiones algunos ofrecimientos de ayuda queremos decir que entre la lista de desaparecidos compañeros nuestros señalamos al ingeniero David Pastrana él para tranquilidad de sus familiares está trabajando en Televisa está en el máster de canal 2 es decir en la parte que quedó en pie del edificio que ayer se derrumbó en avenida Chapultepec 18 el ingeniero David Pastrana está trabajando en estos momentos en el máster del canal 2 y está está bien hoy 20 de septiembre México se levantó distinto la sensación de un vacío muy especial nos invade pero a pesar de ello la vida continúa como seres humanos somos capaces de sobrevivir contamos con una capacidad ilimitada de seguir adelante de continuar o en los casos menos afortunados de volver a empezar por eso hoy mismo ha salido a las calles para mostrarles a ustedes que la vida en México sigue estamos en la estación del metro auditorio y vamos a platicar ahora con algunas de las niñas que están listas para ir al colegio a pesar de que se nos ha informado que el día de hoy no va a haber clases ¿cuál es su nombre? Torres Samudionora ¿y el de usted? Lucía Reyes Ustedes no fueron informadas de que el día de hoy no iba a haber clases pues no ¿de dónde vienen ustedes? de la escuela 260 ¿y dónde viven? en San Isidro ¿cuánto tiempo hicieron ustedes para llegar aquí? media hora ¿y cuánto les falta para llegar a su escuela? como 15 segundos más o menos ¿cuál fue la información que ustedes recibieron que deberían de presentarse en la escuela o no saben lo que va a suceder? pues no pues en la televisión vimos que no teníamos que ir a la escuela pero pues este nosotros vamos a ver qué tal si aquí si tenemos que ir en el caso de ustedes la vida sigue normalmente es decir no se han encontrado con ningún problema han hecho lo que acostumbran a hacer sí gracias a Dios que sí ¿qué han hecho ustedes por ejemplo el día de hoy a qué hora se levantaron? a las 6 ¿y cuáles son sus planes? pues ir a la escuela y seguir nuestra vida de siempre señora por su rumbo ¿dónde vive usted? yo soy mamá de la niña y este vivimos en la colonia de reforma social todos los días la vengo a dejar a la escuela y ahorita pues vamos a ver si hay clases y si no la regreso a la casa ¿en su colonia no sucedió ningún problema? gracias a Dios no nada ¿qué hicieron el día de ayer ustedes? bueno pues yo nos tocó precisamente aquí en el metro el temblor y ya después ella se fue para su escuela y yo me fui a mi trabajo pero en vista de que la luz se fue no pudimos trabajar y nos regresamos ¿el día de hoy piensa usted trabajar? pues si podemos trabajar si ya todo está normal sí hay que ir a ver qué nos dicen señorita ¿ustedes de dónde se dirige? a las Lomas de Chapultepec ¿usted sufrió algún problema debido a lo que a lo que ocurrió ayer? no, ninguno ¿no pasó nada por aquí? no, definitivamente no ¿ha hecho su vida normal? normal ¿a dónde va usted? voy a trabajar aquí por reforma señor, ¿usted no tuvo ningún problema para poder llegar hasta acá? no, mire sabe que este saliendo del metro y luego ya fue cuando el temblor pero no lo sentí conmigo yo caminando y nada más sentí así como mareado ¿pero no pasó nada? no, no ¿la vida aquí sigue igual? ¿sigue en este rumbo de la ciudad? sí sigue igual ¿sigue en la estación del metro auditorio todo marcha correctamente? lo mismo sucede con los autobuses de ruta 100 que circulan por el paseo de la reforma vamos a platicar con uno de los choferes de estos autobuses muy buenos días señor señor ¿todo está marchando correctamente en este día? hasta ahorita desde las 4 de la mañana hasta ahorita todo está marchando ahí ¿cuál es su ruta señor? la ruta es del kilómetro 15 hasta el pasando la avenida Hidalgo hasta ahí está el servicio normal ¿y no se ha presentado ningún problema? hasta ahorita ningún problema sí ¿el pasaje es normal? ¿ha subido suficiente pasaje? sí normalmente ¿las cosas van bien? sí hasta ahorita normalmente ¿la gente cómo está? bien ¿tranquila? todo el mundo ¿verdad? comenta lo sucedido eso sí ¿en cuanto a la circulación funciona correctamente? sí hasta ahorita está funcionando correctamente bien yo yo o sea de de acá donde vivo de acá de la villa ¿y no tuvo problema para llegar hasta acá? no gracias a Dios no muchas gracias bien esto es algo como ya habíamos dicho hace unos momentos de lo que sucede en nuestra ciudad cuando apenas está despertando en esta mañana del 20 de septiembre en unos momentos más seguiremos informando a ustedes de todo aquello que sucede aquí en las calles de nuestra ciudad de México que gracias a Dios sigue viva en hoy mismo Beatriz Arias hay en estos momentos más de mil muertos se decía anoche que había unos mil atrapados también información del departamento del distrito federal cinco mil heridos era el saldo hasta esta madrugada cinco mil heridos mil personas atrapadas se calcula que mil muertos o más 250 edificios se derrumbaron 50 más están en peligro de venirse abajo o se están viniendo abajo ya de hecho y mil más en condiciones muy precarias unas 50 mil personas están participando en las labores de rescate todo esto bajo la coordinación del llamado plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional hay problemas en nuestra ciudad de agua de teléfonos y de luz en cuanto a el agua el suministro se restablecerá normalmente en tres a cinco días depende de la zona la zona más afectada es el centro de la ciudad ahí tardará mucho más en restablecerse normalmente el servicio de agua que en otras zonas de tres a cinco días para que se normalice el abasto de agua a la Ciudad de México mientras tanto se suplica a los habitantes de la ciudad que utilicen no la necesaria mucho menos que la necesaria porque el agua en estas condiciones es un líquido que puede resultar vital para muchas personas recuerde que todavía están surgiendo pequeños incendios en diferentes puntos de la ciudad tenemos problemas de luz también hay interrupciones en el suministro eléctrico hay zonas donde no se ha podido restablecer la luz la energía eléctrica están trabajando cuadrillas de la Comisión Nacional de Electricidad de la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro de México están trabajando cuadrillas para tratar de restablecer en todas partes de la Ciudad de México los servicios eléctricos en cuanto a teléfonos muy problemática la comunicación dentro de la Ciudad de México no hay servicio de larga distancia y no hay larga distancia internacional y no se sabe simplemente para cuándo se van a normalizar los servicios porque ni siquiera se han cuantificado completamente los daños que recibió el equipo telefónico ni siquiera se sabe qué tan dañado resultó el equipo telefónico mucho menos se puede emprender la sustitución o la reparación el metro está trabajando salvo las estaciones Zócalo Pino Suárez e Hidalgo el metro está trabajando los camiones de la Ruta 100 están dando servicio gratuito los camiones de la Ruta 100 van a dar servicio gratuito en fin estas son las condiciones en las cuales se está desarrollando hoy la vida en nuestra ciudad en la Ciudad de México hasta el momento se calcula en 4 mil las personas que han llegado a los diferentes albergues que el Departamento del Distrito Federal ha instalado en diferentes sitios de la ciudad para socorrer a los damnificados hay alimentos suficientes para varios días y como el sistema carretero nacional no fue afectado pues el resto del país nos puede mandar no sé en cualquier momento los alimentos que necesitamos no hay razón para hacer compras de pánico el Departamento del Distrito Federal establecerá 100 tiendas móviles con productos de primera necesidad a bajo precio rogamos que si usted no necesita imperiosamente esos alimentos o que si los puede adquirir donde usted los adquiere normalmente el comercio no tiene por qué cerrar el comercio en la zona no dañada está trabajando normalmente pues no acuda a las tiendas móviles del departamento porque estas tiendas se dedican sobre todo al auxilio de los más necesitados quiero reiterar una vez más que el abasto de gasolinas tanto para la ciudad de México como para el resto de nuestro país es normal ninguna instalación de petróleos mexicanos sufrió daño no hay pues razón para que se produzca una escasez a menos claro de que algunas personas como lo comenzaron a hacer ayer pues se pasen de abuso y vayan a adquirir gasolina que realmente no necesitan en la cantidad en que la estaban adquiriendo después de los mensajes estamos con ustedes buenos días México sufrió ayer una de las mayores tragedias de su historia a las 7 horas con 19 minutos un fuerte temblor sacudió a la capital del país edificios casas escuelas se vinieron abajo los daños ocasionados por el derrumbe son incalculables las pérdidas humanas son muchas el sismo tuvo una intensidad de 7.5 grados en la escala de Richter el epicentro se localizó a 50 kilómetros de las costas de Guerrero y Michoacán la intensidad en el distrito federal fue de 8 grados en la escala de Mercalli Televisa Televisa perdió con el sismo tres de sus instalaciones de mayor utilidad el edificio de la avenida Chopultepec 18 se derrumbó en sus 5 pisos también cayó en sus 5 pisos el edificio de Niños Héroes 27 que sostenía la torre de transmisión de Canal 5 el regente Ramón Aguirre ofreció un panorama del desastre ocasionado por el temblor informó que 250 edificios se derrumbaron y 50 están en peligro de venirse abajo hay más de mil construcciones donde todavía no se han evaluado los daños el saldo es de 5 mil heridos y más de mil atrapados el regente informó que más de 50 mil hombres participan en las labores de rescate el departamento del distrito federal informó que dentro de 3 a 5 días se regularizará el servicio de agua en cuanto al servicio eléctrico señaló que el departamento está trabajando en 127 puntos de la ciudad el contador Aguirre dijo que se espera que se restablezca el servicio en las próximas 72 horas hasta el momento hay más de 3 mil personas en los diferentes albergues instalados por el departamento para socorrer a los damnificados va a continuar cerrado el centro de la ciudad y las zonas más afectadas el regente Ramón Aguirre hizo un reconocimiento a la solidaridad mostrada por los capitalinos el aeropuerto de la ciudad de México no sufrió daños considerables el director general de aeropuertos y servicios auxiliares Humberto Lugo Gil señaló que después del sismo uno de los ductos de turbosina se rompió pero de inmediato se hicieron las reparaciones las pistas no sufrieron daños el servicio telefónico también resultó seriamente afectado tanto en la ciudad de México como en varios estados del país en el distrito federal sufrieron graves daños las instalaciones del centro de San Juan y de la central Victoria los servicios de larga distancia nacional internacional y especializados quedaron prácticamente destruidos también el servicio de telecomunicaciones de la ciudad de México con el resto de nuestro país y el exterior se vio seriamente afectado por el sismo un cortocircuito dañó el sistema de alimentación eléctrica de la torre central de telecomunicaciones el departamento del distrito federal informó que a raíz del temblor quedó delimitada la capital por un perímetro geográfico que comprende el primer cuadro y sus alrededores dentro de esta área hay 200 edificios derrumbados o gravemente dañados y a punto de caer las autoridades capitalinas exhortan a los automovilistas a que se abstengan de penetrar en la zona centro para así no impedir las labores de rescate hoy mismo se suspendieron las labores oficiales públicas los bancos si abrirán sus puertas a excepción de los ubicados en el centro del distrito federal también están suspendidos los espectáculos públicos hasta el próximo lunes las siete líneas del metro trabajan normalmente aunque permanecerán cerradas las estaciones de Pino Suárez Zócalo y Allende el servicio de la ruta 100 se proporciona gratuitamente la Secretaría de Educación Pública ordenó para hoy mismo la suspensión de clases en todos los centros educativos de esta capital se efectuará una revisión a todas las escuelas para evaluar así los daños las que muestren desperfectos permanecerán cerradas hasta que sean reparadas esto es todo Perla muchísimas gracias gracias profesor día estoy seguro de que ustedes conocen ya la noticia del temblor tan fuerte que sacudió a México ayer a las 7 19 de la mañana es desde luego el temblor más intenso que se haya sentido en la ciudad de México y es por supuesto la tragedia más grande que nuestro país haya vivido en toda su historia hasta el momento se ignoran las cifras totales se pueden aventurar algunas cifras apoyadas en datos de las autoridades se dice que hay más de mil personas muertas se decía anoche que había más de mil atrapados entre los escombros de los edificios que se derrumbaron hay por lo menos 5 mil heridos en los diferentes hospitales de la ciudad de México y hay 50 mil hombres trabajando en las labores de auxilio y de rescate 250 edificios se vinieron abajo se derrumbaron totalmente 50 más se han ido derrumbando después del sismo y se cree que en las próximas horas caerán y hay mil más cuyas estructuras resultaron seriamente dañadas y que tendrán que ser estudiadas para ver si pueden permanecer tales edificios en pie o bien tendrán que ser también derruidos la ciudad de México se enfrenta a problemas de agua hay un abastecimiento muy por abajo de lo normal hubo muchas roturas de tuberías y se cree que antes de 5 días no podrá normalizarse tal servicio se enfrenta también a problemas de energía eléctrica se está trabajando aceleradamente para tratar de restablecer el suministro de fluido eléctrico a la mayor brevedad posible y se enfrenta con problemas de teléfonos el servicio local es decir de la ciudad de México a la ciudad de México está funcionando pero con muchos muchos problemas muy por debajo de su capacidad el servicio de larga distancia tanto nacional como internacional y los servicios especiales de teléfonos de México con el 020304 etcétera hasta 09 están suspendidos no se sabe esto es importante amigos que viven más allá de nuestras fronteras y que tienen parientes en México no se sabe para cuando podrá restablecerse el servicio de larga distancia internacional el presidente de México el licenciado Miguel de la Madrid acompañado por varios funcionarios hizo esta madrugada un tercer recorrido por la zona dañada al terminar el tercer recorrido ha decretado tres días de duelo nacional la bandera mexicana estará a media hasta y se suspenden todas las actividades oficiales de carácter festivo en los próximos días también se han suspendido los espectáculos y en la ciudad de México la venta de alcohol el metro está trabajando normalmente salvo en las estaciones que quedaban en el centro de la ciudad de México esta es la estación Zócalo y la estación Pino Suárez además de la estación de balderas y niños héroes el metro está trabajando normalmente los camiones del transporte público los camiones ruta 100 también están cubriendo todas sus rutas excepto aquellas que pasan por la zona dañada una zona que más adelante voy a especificar el servicio de ruta 100 hoy es gratuito y no se va a interrumpir los bancos trabajan normalmente excepto las sucursales situadas en la zona más dañada hay 902 bancos en la ciudad de México están trabajando hoy 831 bancos no hay clases la Secretaría de Educación Pública ordenó la suspensión de clases en las escuelas del Distrito Federal se calcula que 50 mil personas están trabajando en las labores de auxilio y socorro a nuestros compatriotas que tan dañados han resultado se calcula que ya en estos momentos en los diferentes albergues que los estudiantes que el departamento del Distrito Federal que algunas personas de buena voluntad han creado en el último día Perla Xochitl Orozco reporteó esta mañana desde muy temprano está reporteando trae material de la ayuda que se está brindando en algunos albergues de esta capital Perla Xochitl Orozco Muy buenos días estamos en la calle de Chiapas esto que estamos viendo en este momento es el edificio en el número 59 de esta calle de Chiapas en la colonia Roma como se ha visto como hemos visto en las últimas horas la colonia Roma ha sido una de las más afectadas casi podríamos decir que el 30% de esta zona está destruida y este edificio está casi a punto de derrumbarse es un edificio de 7 pisos es un conjunto de 3 edificios hacia adentro tiene 43 departamentos que está en grave peligro de caerse las familias de este edificio no han acudido a otros albergues y han preferido quedarse en la esquina apenas a media cuadra de donde se encuentra o donde se encontraba su hogar ¿cuál es su nombre señor? Alejandro Varas vivía en Chiapas 59 en el departamento 105 ¿y por qué quedaron decidieron ustedes quedarse aquí en la calle? Mira primero todos los vecinos de la calle no solamente los del edificio del número 59 nos organizamos para evacuar toda la zona entonces todas las casas están evacuadas y solamente nos quedamos uno o dos familiares por 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 casa por departamento para este vigilar de la rapiña que se estaba dando incluso a la hora de que veníamos desalojando pudimos ver algunas personas que se querían meter hacia nuestras hacia nuestros departamentos y pues con la organización y la unidad de todos nosotros logramos echarlos para afuera y solicitamos la intervención de la policía aunque esta llegó un poco después y en ese sentido pues nos organizamos como usted verá aquí hay una una casa de campaña en donde está atendida también por por vecinos que son médicos están algunos compañeros doctores están este otros vecinos en la otra esquina está también otra casa de campaña con otros vecinos y también hay dos enfermeras y un doctor la comunidad nos ha brindado mucho apoyo y nos han traído víveres agua mire como podrá ver nos trajeron otros familiares familiares y vecinos si los niños y los adultos las personas muy adultas muy mayores decidieron trasladarlas en otros lugares nosotros ayer en la mañana resolvimos dos cosas la primera era que todos los vecinos mandaran a sus niños y a las personas adultas a casas de familiares y de preferencia en las orillas de la Ciudad de México entonces para evitar también problemas en esta zona de desastre cabe mencionar que en el edificio de Chiapas 55 se cayó el tercer piso se hizo sándwich las estructuras fallaron y el tercer piso cayó y ahí fallecieron cuatro personas de las cuales pudimos reconocer los mismos vecinos rescatamos los cuerpos el señor Julián vecino de ese edificio junto con otros vecinos lograron rescatar los cuerpos dos perdón uno de una señora y dos niñas los rescataron vivos y desgraciadamente cuatro personas fallecieron las personas que fallecieron respondían al nombre de Iván Meneses Anaya Eduardo Maya Trejo Miguel Ángel Gómez Jaramillo y Manuel Meneses Orozco ¿cuánto tiempo piensan permanecer aquí? esta zona está en absoluto peligro las vidas de ustedes sus pertenencias seguramente ya no las van a recuperar y qué van a qué van a hacer aquí más tiempo qué es lo que están esperando mire lo que nosotros estamos esperando como se lo señalamos a autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Policía del Distrito Federal es que solicitamos que vengan peritos arquitectos para ver si se puede apuntalar el edificio y en ese sentido tratar de que podamos recuperar algunas de las pertenencias en la calle de Chiapas número 59 y en el número 55 y las otras casas también están en esa condición están esperando que vengan para que les den ayuda a los peritos si cae el edificio número 59 nosotros creemos que va a abarcar no solamente esta cuadra sino la de atrás y la del frente sí porque como vemos hay un edificio de la parte de frente está un edificio y en la parte de atrás está otro que pertenece al mismo número de aquí de la calle de Chiapas además en el 59 recargan edificios de la calle de Córdoba y recargan edificios que dan hacia la parte de San Luis Potosí entonces entonces nosotros entonces nosotros estamos solicitando esto porque no es solamente el riesgo nuestro claro es de otros de otros inmuebles muy bien y en este momento no tiene ninguna otra emergencia no por el momento no sí quisiéramos señalar algunas cosas mire la primera es que en ese edificio definitivamente hubo negligencia también por parte de los del dueño porque nosotros no solamente tememos a que se caiga sino que está ahí arriba hay tanques estacionarios que usted se imaginará la capacidad para abastecer a los 41 departamentos 43 departamentos porque hay dos penjados 41 departamentos y dos penjados entonces imagínese nada más nosotros pensamos que no solamente tememos al derrumbe sino que había fugas de gas precisamente el señor Gabriel que era el que era el portero del edificio en una acción muy valiente se subió a cerrar las instalaciones de gas y de agua para que no siguieran corriendo nos quisiéramos ver si por medio de su programa por medio de su noticiero pues pudieran las autoridades mandarnos a los especialistas para determinar cuál es la situación porque la gente no quiere irse en la medida de que nuestras pertenencias están adentro esquina con Liverpool en donde existía un edificio habitacional de cinco pisos que como pueden ustedes observar quedó reducido a polvo el señor representa al personal de rescate y seguridad ¿qué es lo que han estado haciendo? pues moviendo todo el escombro sacarlo y quitando parte de las varillas todo eso cortando varillas y este y quitando todo el escombro ayudando para que salga todo bien ¿han encontrado algunas personas? parece que tres tres desde ayer si nada más muertas si si ya no aquí ya no hay vivas ¿aproximadamente cuántas personas creen ustedes que todavía se puedan encontrar ahí? pues no no sabría decirle no sé cuántas personas hayan estado ahí no lo sabemos ¿qué trabajos específicamente han hecho ustedes? pues maquinaria nada más y mover el escombro es todo lo que hemos hecho el sargento Juan Manuel Montes representa al 75 Batallón de Infantería y se encuentra aquí también para proporcionar sus servicios bueno nosotros proporcionamos los servicios de seguridad a las a las personas y sus pertenencias este este pues es todo lo que le puedo decir nada más sí ¿qué han encontrado que han cuidado específicamente? bueno hemos encontrado muchos objetos verdad de todo lo que corresponde a aparatos este eléctricos este grabadoras y todo todo eso verdad únicamente este que hemos tratado de encontrar los cuerpos de los cadáveres y este nada más hemos de las 24 horas que tengo yo aquí hemos encontrado seis nada más de niños señoras y señores ¿cuántas personas más calculan ustedes o cuerpos que se encuentran en este lugar? pues según aquí informaciones que tenemos las personas parece que todavía quedan como unas seis personas más en los el edificio de mero abajo me decía usted que están cuidando los objetos o pertenencias a dónde los van a llevar a dónde van a ser situados esas pertenencias de las personas las las vamos a guardar hasta que aparezcan los los respectivos dueños o este ya la superioridad se encarga de de este de a ver dónde las dónde las van a colocar dónde las van a enviar me imagino que alguna delegación en este edificio de la calle de Bruselas hemos encontrado también gente civil buscando y removiendo entre los escombros estos jóvenes se encontraban aquí también removiendo los escombros ¿a quién están ustedes buscando? estamos buscando en este momento a Paul de a Paul de Mayer al señor Paul de Mayer este era parte de la compañía de teatro Frederick ayer se encontró al señor Frederick y ahora estamos esperando encontrar el cuerpo del señor Paul de la compañía de teatro Frederick ¿desde hace cuánto tiempo que están ustedes aquí removiendo los escombros? desde ayer a las siete de la mañana ¿ha permanecido en este lugar? sí, hemos permanecido aquí buscando arrastrando con todos los escombros lo más posible para tratar de rescatar los cuerpos y algunos objetos personales pero pues ha sido muy difícil ha sido bastante complicado lento sobre todo pero pues se ha hecho más o menos a través de todo el día y toda la noche ¿ustedes tienen la certeza de que él se encuentra por aquí? ¿han buscado en hospitales en algún otro lugar? pues tenemos una ligera posibilidad de que se encuentre en algún hospital pero hay un gran porcentaje de que esté dentro de los escombros en este momento que son las siete treinta de la mañana nos encontramos en lo que fuera el Hotel Versalles que como ustedes pueden apreciar parece una escenografía ya de desecho en este lugar el cuerpo de seguridad y rescate se encuentra ya laborando aquí cerca de nosotros está el capitán ingeniero y constructor quien nos va a hablar de los trabajos que se están realizando buenos días señorita como le decía hace un momento esto es lo que quedó del Hotel Versalles con mucha gente atrapada en él y esto era un edificio de siete niveles con es decir con toda la con todos los habitantes ahí mismo de aquí hemos rescatado siete personas durante el transcurso de la noche y de este edificio cuatro personas ahorita en el transcurso de la mañana no han rescatado a alguien más no señorita pero esperamos sacar a una persona que está atrapada aquí inmediatamente ¿está viva? ¿está muerta? parece que falleció ¿exactamente qué tipo de trabajos están ustedes realizando? tenemos un cordón para asegurar que nadie cometa actos de robo y al mismo tiempo estamos desempeñando labores de rescate de acuerdo al plan DN3 se encuentra con nosotros también el teniente Javier Raimundo González del cuerpo de demolición y rescate aproximadamente ¿qué cantidad de personas calculan ustedes que todavía hay que rescatar o de cuerpos? aproximadamente en lo que fue el hotel de Versalles unas 15 personas todavía se encuentran por rescatar de lo que fue este edificio que fue un edificio habitacional aproximadamente según información de las personas aledañas a este lugar aproximadamente quedan 8 personas por rescatar ¿hasta cuándo seguirán ustedes realizando los trabajos? ¿qué orden tienen? nosotros tenemos la orden de separarnos de aquí hasta que se termine la demolición de lo que fue el hotel y el edificio habitacional y una vez que se rescate todas las personas tenemos la orden o esperamos órdenes para retirarnos de aquí estamos viendo ahora es parte de lo que fue el multifamiliar Benito Juárez del Issste en las calles de Antonio M. Anza en la colonia Roma algunas personas algunos de los que fueron inquilinos de este lugar se han quedado en la explanada de estos inmuebles de estos edificios han quedado aquí a pernoctar y desde ayer comenzaron a recibir ayuda han estado recibiendo aquí medicamentos y se quedaron aquí a pasar la noche ahora estamos en la colonia del Valle en el CUM este es el centro universitario México está ubicado en las calles de Nicolás San Juan y Concepción Beistegui aquí se ha improvisado se ha hecho un albergue un albergue han llegado aquí algunas personas y los alumnos inicialmente fueron organizados para registrar a todas las personas que han sido alojadas provisionalmente en este colegio señor director cuál es su nombre el profesor Antonio Campos nos quiere decir cuántas personas tienen ya aquí tenemos en este momento 76 personas niños adultos niños adultos mujeres y hombres vamos a caminar vamos a hacer un recorrido por donde han instalado ustedes a las personas que han traído aquí y sí nosotros lo seguimos tienen tienen bastantes niños aproximadamente unos 25 niños tienen cupo para más personas podríamos alojar hasta 500 personas hasta 500 personas durante cuánto tiempo durante dos días y después qué piensan que pueden hacer estas personas o qué es lo que van a hacer para que estas personas vayan a otros lugares si ya no tienen hogar y sean reubicadas esperamos que las autoridades nos indiquen a qué lugares podríamos transportarlas también hay suficientes alimentos para proporcionar en este albergue del CUM del Centro Universitario México de Concepción Beistegui y Nicolás San Juan podemos observar ahí una gran cantidad de alimentos la tería leches pescados sopas y de todo tipo de alimentos que podrán servir para proporcionar a los damnificados que están siendo atendidos en este colegio y quisiéramos recordar que si hay personas que se quedaron tal vez en parques y que no supieron a dónde acudir que no fueron informadas de a dónde podían permanecer de dónde podían recibir ayuda sobre todo en cuanto a cobijo y alimentos porque en este lugar no se están recibiendo personas que estén lesionadas porque no hay servicio médico repetimos la dirección es Nicolás San Juan esquina Concepción Beistegui en la colonia del Valle ayer Juan Carlos Iracheta en el momento del del sismo y salió corriendo junto con otra persona y un policía muchas personas quedaron ahí en el en el cisne estas son escenas de hace unos minutos una persona que pues más de 24 horas después de estar atrapada ahí estaba con vida está con vida Guillermo según recuerdo según recuerdo Guillermo aproximadamente unas 15 personas estábamos ayer a las 7 con 15 minutos de la mañana desayunando en el cisne recuerdo perfectamente y lo voy a recordar toda mi vida con la primera sacudida me puse de pie e inmediatamente salí tal vez me siguió una persona o tal vez dos el policía que está en la recepción también me siguió el motivo de que yo salí era simplemente tratar de observar el movimiento tan impresionante que es cuando ocurre un sismo y ver las antenas no pude ver las antenas mi atención la acaparó la rotura de vidrios y pude presenciar como se desplomaba un edificio de 5 pisos inmediatamente una nube de polvo nos cubrió a los que estábamos afuera lo que vemos son escenas de hace unos cuantos minutos en lo que fue la cafetería de Televisa en el cisne lamentablemente existe la seguridad de que hay personas sin vida atrapadas bajo los escombros de verdad puede calificarse como milagroso que a este compañero lo hayan podido rescatar con vida hace más de un día y pues tres horas que ocurrió el derrumbe el sismo hay muchos atrapados todavía en muchos derrumbes continuando continuando con nuestro recorrido por algunas zonas que resultaron afectadas por el sismo del día de ayer en la Ciudad de México nos encontramos ahora aquí en lo que fue o en lo que queda del Hotel Regis para informar sobre la protección y salvamento y seguridad que se está dando a cabo en este lugar con nosotros se encuentra aquí muy cerca el Capitán Sanders quien está coordinando este dispositivo de salvamento y seguridad en qué consiste este dispositivo el dispositivo consiste en acordonar el área a fin de una vez localizados los edificios y las personas que se encuentran a través de voces o ruidos que nos han manifestado tratamos de llegar hasta ellas con todos los medios procurando sacarlas con las menores lesiones posibles y el área está acordonada a fin de evitar el pillaje y que no existan más accidentes entre las personas que tratan de ayudar aproximadamente qué cantidad de personas o cuerpos se han rescatado mire usted son varias personas del hotel de lo que fue el hotel romano se han rescatado varias personas las cifras exactas en el estado mayor de la armada se la pueden dar de lo que es Conalep que es una guardería ahí se han sacado muchos niños muchas personas mucha gente herida y algunos muertos ahorita todavía hay niños es decir hay gente viva que estamos tratando de rescatarla entonces hasta terminar la jornada podremos tener una evaluación de cuántas personas hemos rescatado no hemos querido hacer mayores movimientos para poder sacar por algún indicio a las personas que se encuentran vivas pero todo esto está coordinado por la Secretaría de Marina Armada de México aquí específicamente donde se encuentra el hotel Regis me comentaban que esta mañana sacaron a un señor no fue una señora a las seis y media de la mañana entre los escombros la vimos y la pudimos sacar con vida está siendo atendida ya pienso que en la Cruz Roja de Polanco ahí está siendo atendida hay personal del resguado aduanal que hemos sacado pero desgraciadamente ya ha fallecido las personas que se encuentran aquí con vida todavía ¿a dónde están siendo llevadas? a la Cruz Roja que es el centro de auxilio que está establecido o el nocosoño más cercano para que su más su atención más rápida y eficiente independientemente la Armada de México tiene ambulancias para hacer evacuados de personal y llevarles al centro médico naval en lo que fue el casino naval ya se sacaron dos personas vivas desgraciadamente una falleció después hemos sacado de lo que fue la Secretaría de Marina que es aquí a un lado donde está en estos escombros sacamos cuatro personas vivas personal de la Secretaría de Marina y de otros edificios hemos estado sacando también personas vivas desde luego dentro de lo que cabe con los menores daños posibles nos encontramos en estos momentos en los escombros de lo que fue el edificio de Conalep el oficial Noé Ruiz Márquez quien representa a la seguridad que está trabajando en este lugar nos va a hablar tanto de la seguridad como del rescate y de sus acciones llevadas a cabo desde el día de ayer en la mañana estamos coordinados el ejército la marina y policía bancaria para dar mejor seguridad y aquí al edificio que es Conazupo Gobernación con Alep Secretaría de Programación y Presupuesto Sabemos que dentro del edificio están todavía algunas personas y vivas se les está proporcionando alimentación ¿cómo está llevando a cabo esto? Pues es una coordinación que lleva el ingeniero el ingeniero Germán Izquierdo que está coordinando para pasarles medicamentos oxígeno todo se está proporcionando adecuadamente ¿Las personas están seguros de que están vivas? Pues sí ¿Aproximadamente cuántas personas hay ahí dentro? Hay contacto con las personas hay contacto más o menos calculo yo que hay unas 90 personas Sabemos que aquí también estaba la guardería de Conazupo y varios niños se encontraban ahí ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos aún están dentro? ¿Qué pasa? No podría informarle porque realmente de los niños no tengo ninguna seguridad se han rescatado algunos pero no sabría decirle ¿Cuándo piensan que estas personas que se encuentran atrapadas en este momento en estos escombros van a ser rescatadas? Pues no sabría decirles se está trabajando está trabajando el ejército la marina ahorita precisamente están trabajando por ahí adentro El doctor Carlos Puig de Liste forma parte del cuerpo de rescate que está laborando aquí en el edificio de Conalep en donde varias personas se encuentran aún entre los escombros ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se les está ayudando doctor? Se les está pasando alimento pero líquido o sea jugos leche es lo que se les está se les está pasando hasta el momento y se está tratando de sacar lo más rápido que se pueda la gente se les está pasando también oxígeno con mangueras desde unos tanques de oxígeno que están en la parte de adentro del Conalep se les está pasando oxígeno con mangueras se les está pasando tres minutos de oxígeno y cinco se les quita porque van a hacer una abertura para poder sacar a todos los demás que están atorados son aproximadamente los que están atorados como 50 entre vivos y muertos o sea tenemos comunicación con ellos están constantemente hablándonos a través de cómo es la comunicación no o sea ellos se comunican gritando o hablando nosotros nos comunicamos igual gritándoles y están diciéndoles que estén hablando que estén hablando constantemente para más o menos nosotros ubicarlos porque no se puede entrar de lleno porque se caerían las losas sobre unos es que unos están abajo y otros están arriba tenemos el problema de que si sacamos a los de arriba se puede venir la losa sobre los de abajo entonces ahorita se va a tratar de arrastrar con un con un bulldozer se va a tratar de arrastrar la losa de arriba para tratar de sacar a todos y quitar los escombros esto es lo que hemos encontrado en este segundo recorrido por algunas zonas afectadas de la ciudad de México continuaremos buscando otras zonas y edificios más y mandando la información al estudio en hoy mismo Beatriz Evangelista de los efectos del sismo nos dio instrucciones precisas para que la prioridad en la atención se diera al rescate de las personas que se encontraban y se encuentran muchas de ellas todavía atrapadas y que desde luego instrumentáramos las medidas necesarias para brindarle a los damnificados el auxilio que fuera procedente desde el punto de vista social esta situación de emergencia que nos vimos involucrados desde las 7 y minutos de la mañana se vio entorpecida por la falla en las comunicaciones que ya les explicó el señor secretario de comunicaciones y transportes y también por un lógico y todos los recursos con que cuenta el gobierno capitalino y estamos siendo apoyados por el ejército como ya lo informó el señor secretario de la defensa y también por la marina en la información que proporcionó el titular de ese ramo todos estamos abocados a resolver los problemas de acuerdo a las características de cada uno de ellos pero para que el efecto de nuestro apoyo fuera más efectivo el presidente de la república ordenó la constitución de una comisión intersecretarial esta comisión está en sesión permanente en tanto no desaparezca el nivel de emergencia que vive la ciudad de México estamos coordinando los esfuerzos tendientes a solventar las necesidades más apremiantes de la población y después del rescate de los posibles ciudadanos que se encuentran abajo de las estructuras caídas y del apoyo a los damnificados hemos establecido un sinnúmero de acciones que quiero dar a conocer a través de ustedes a la opinión pública en primer lugar consideramos que los servicios que diariamente utiliza el ciudadano deben ser motivo de especial atención por lo que se refiere al servicio telefónico ya el señor secretario de comunicaciones dio la información sobre el particular y de acuerdo a esa información tenemos la certeza que rápidamente quedará totalmente regularizado ese servicio en el área local por lo que se refiere al agua potable que es otro servicio que nos preocupa quiero informarles que hemos tenido algunas fallas en la distribución de este líquido en la ciudad por ciertos deterioros que hemos sufrido en nuestras redes de ahí que en varios días aproximadamente de 3 a 5 dependiendo de la zona de la ciudad de que se trata está temblando está temblando un poquitito no se asusten vamos a quedarnos les doy la hora 7 de la mañana 19 minutos 42 segundos tiempo del centro de México sigue temblando un poquitito pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad con una gran 嬰� de la mañana de la mañana